No, estamos todos encerrados aquí hasta el día 20, hasta el día 21 que regresemos romperemos filas, nosotros estoy seguro con el boleto, estamos muy conscientes, hablé con los muchachos de lo que nos estamos jugando y hoy la concentración será total, el que venga a la familia a mí no me molesta, nunca me ha molestado, que puedan estar aquí a sus familiares es bueno porque es motivante para uno estar cerca de sus seres queridos, pero estaríamos metidos, vamos a programar todavía la semana, sí, iremos por ahí a un par de sesiones dobles y trataremos también de ir a entrenar al Estado Azteca. Estaremos viendo, observando sobre todo por líneas, a lo mejor, digo obviamente el equipo completo y después por líneas, cómo es el ataque de ellos, cómo es la situación de ellos para tenerlos claramente bien desglosados.